...sus carácteres distintos y a mi madre veo el llanto Adormentan sucesivas sombras en la lejanía Y muevo inerte para saberlo, ya no me tardaría Por fin en algo recorrido veo a un viejo anciano sentado debilitado Y me mira muy extrañado, saludo a él Y su mirada sin gracia bajo el inculto son las palabras Y entre entrego su trabajo, se levantó y seguimos caminando Pero descendiendo, su cuerpo es fallido como rejuveneciendo Hablo muy claro y pregunto No puede responder aquel misterioso y cerebro sobre Entre más caminado, más caludo, es verdad ambiente Y sonrisa de agresión y la otra debilidad Y en mi vida sonrisa, mi amigo venía con urgencia, acaritado No me sonreé, no sé, no entiendo por ti Mi mamito, me siento conmiento, mi rato, lo siento Lo llevo, mi viento, me siento muy rato No me importa el tiempo, el rato, mi me entemplo Versiones de quiero, no sirve mi héroe, me lo comento Así que hay mejor que ya no es un solo Por Pum Lo primero Sigue Y oye gente Qué orgullo estar acá El lanzamiento de los nuevos La nueva revista Expresiones Subterráneas Quisiera no existieran enfermedades terminales Que con un perdón de mi padre Se curaran todos sus males Quisiera no me llore cuando yo ya esté muerto Eso es TACMEN Mucho a Ryan White A parceros Un saludo muy especial Zona 57 Problemas allá de las calles Zona 57 YIES Me gusta Una buena rejeta JIA Sí TACMEN Oigan Manalita el freestyle Yo no tengo letras pero voy a tirar un freestyle Miren lo que traigo pa v стал comana bien Yo me vas a andar de la niega tranquila con él relajando por la vez No me arrepa que sol com me estén Me vas a andar de la niega como la que me le escucha Lo tengo catuja Detrás una suya Recordando a mi cucha Está en el valle, es ese en detalle Y los dos que perfecta derriba Para que calle, no tengo rival Y la mano arriba Aquí me monté y no fue a la Santa Riva Como la de MES Y es level record Yo quiero que darte la mano Todos los que se consideran reales Y que se levanten Vamos a hacerlo así No se te calle Por esta palabra quiero calle Es el valle, del concreto calma No hay detalle, no vale La persona sucia Niño de papi y mami por el público con sentidos Esos calcaban dibujos y ahora calcan sonidos Yo soy de calle Por esta palabra quiero calle Es el valle, del concreto calma No hay detalle, no vale La persona sucia con el valle Es que pide que siga de vida Buscando un tira con la puta madre Soy de calle Por esta palabra quiero calle Es el valle, del concreto calma No hay detalle, no vale La persona sucia con desvalles Es que pide que siga de vida Buscando rutina con la puta madre Para que sienta el estallido No hay detalle, no hay detalle, no hay detalle No hay detalle, no hay detalle Pues no creo que depende Vente, vente, frecuente Pa' quien lo respete De cuarto no miente Juntando a la frente Por letra fuerte La sangre caliente Levanta expedientes Patiente en los pasos Pa' los cañonados Lo que viene es malo Para que no hay detalle ...mucho material de tu vida y las quebran patas para poder dormir y poder dormir nada más... ...es una guerra que me quiere dañar, me quiere matar, pero con la muerte en alto la voy a brotar, mi país nadie lo va a pisotear, mi país nadie lo va a pisotear... ...bueno mi gente, con ustedes cronies, coaching real demons, mira, teca, le mandamos un saludo, zona 57, más allá de las calles, men, observa el detalle, motherfucking niggas, desde Cali, Colombia... ...como la mala ruta, buscando su camino, como una fea conducta, caminando entre basura, como un juicio de oro de dinero, que después se expunga sus a la línea, un loco en la pantilla... ...concando una puerta, te abre una oscura salida, sin ninguna noción del viento, que después se viene la parada, que toque un policía en el pueblo... ...disposito... ...como me pensé en el agua... ...el, rest in peace... ...el, rest in peace... ...el, rest in peace... ...el, rest in peace... ...CDEES ¡Listo! ¿Entonces cómo es, si yo digo loco, ustedes dicen? ¡Arco! ¡Loco! 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 Yo seguía con mi destino, de un serco, de quizás lo que no digo, y después de todo su tiempo se verá mi libro. Son alegría, son vocalía, cada acta, más la mismo melodía, me trajo, yo, 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 yo. Dejar, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, eso ya no sabía. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, me dijeron, de verdad, de verdad, me diría. Sin silencio moriría, después de todo yo existiría Volvería y no haría, caería yo Una vez más para poder interpretar Mi cosa es más, no me pueden callar ni creer Todo el mundo ya no quiere intentar No se busque por más, no hagas, no lo van a lograr ¡Uh! Y por escuchar los periódicos Viva como todos los sueños son los destinos ¡Uh! ¡Uh! ¡Viva todo el mundo al baño que lleve el récord! ¡Era posición!